El Callao y la Ave Acá no está, no está, no está. Estamos, ahorita, nos hemos pasado, estamos de terminar a tener este Callao y la Ave. Hay que irte a una. Sí, 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 vamos a ver, conmigo. Son las 5 y 18 de la mañana. Y nos encontramos en Ilave, en Perú. Tomame una foto, Víctor. Ya, ahorita. Bueno, conocimos Ilave. No muere como eso. Pero no vamos a visitar. Muy Roblox. ¡Suscríbete! ¿A cuántos metros estamos más o menos en 9 metros? 3.500 metros sobre el nivel del mar ¡Ay Dios! Acá, esta es Islave, ¿cuánta población tiene? Esto es... ...Coyao, Islave 3.500 metros sobre el nivel del mar Debe tratar con una población de 10.000 habitantes Estamos yéndonos a Desaguadero, para desde ahí partir a la paz, Bolivia 3.500 metros sobre el nivel del mar ¿Y la gente a dónde va? No, hacen reunión nomás ¿Esa combi a dónde va? No, hacen reunión Ah, ahí se ha muerto ¿Cómo se presentó? No, la han linchado ¿Ah? Porque la han golpeado así ¿Ahí fue? Ahí fue ¿En ese puente? Sí, en ese puente, en este puente está asombrado Yo no quiero linchar el pueblo ¿Esto es Juli? ¿Esto es Juli? Sí, Juli Estamos aquí, el lago Titicaca El lago Titicaca El lago Titicaca Que es de Perú y de Bolivia Entera ¿Esto es Juli? Ya, listo Tómalos la foto conmigo Ya A ver Tómame a mí uno solo, mientras yo filma ¿Los tres se van a poner? Y después los tres Sí A ver Mira yo me voy a poner acá a este costado Para que se ve Para que se ve el lago y el puente del curio Yo pongo acá, que me está pasando el lago Presiona esa cara Por acá Por acá Por acá Por acá Vos ve un costado ¿No? Ya, listo Están viendo muy atrás Muy atrás está yendo Acá nada más porque sale mucho cielo, hoy quiero que salga al lado de Titicaca ¿Pasa nomás de...? Sí, pasa. Ahí hacen la construcción de... ¿Qué quieres? Sí. Las barcas también son así. Mira, pues. Abajo es agua y hay... ¿Dónde está? Ahí, sí. Esa es la flotante, encima del agua. ¿Cuál es de acá? No, el... Esa es la flotante. ¿Qué música escuchan acá en Punta? En... Y la ave... Sí... Rayitos... ¿No escuchan la cumbia del norte de Perú? Sí, escucho, sí. Grupo 5, Cumbia IP... Sí, sí. Negamos. Ajá. Ah, se me va acá, listo. Qué padre. No, no me quise este largo. Voy a sacar tu cámara a ver si puede tomar una sola. ¿Se puede bajar la luna? Sí, bájale, bájale la luna. Perdón. ¿No puede? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Toma, toma, para que le bajen la... Cuando regresemos... ...desde Guadalero, se pega un carro directo al Tacna o a Mongevo. Sí, es un desastre. Sí. executive y... Sí, sí. Ahí está. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Así, y fue la gran... ¡Suscríbete! 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 ¡Has escuchado! Estamos en plena frontera. Estamos en plena frontera. Estamos en plena frontera. Estamos en plena frontera.